...titular del ANSES, le acaba de pedir la renuncia a Alejandro Banoli, titular del ANSES. Un segundito, ¿se sabe quién lo reemplaza? ¿Está el dato? Evidentemente, quisieron hacer saber... A ver, bueno, es un día complicado para el gobierno, ¿eh? Es un día complicado. Quizá eligieron un buen momento político para tirar una renuncia sobre la mesa. Silvina Martínez, te escucho. A ver, yo creo que el gobierno necesitaba poner paños fríos a esta situación. A millones de personas, volvemos a lo mismo, la situación económica es muy mala, la gente está dentro de su casa agobiada por la pandemia, no puede salir a trabajar, y la única ayuda que le brindaba el Estado de contracara se encontraba con un chiste, con un mail, con una notificación, con una información que le decía que el Estado tenía datos erróneos, que para el Estado esa persona no existía tal como era, y que no le iba a dar la ayuda de los 10.000 pesos. Esa situación era una bomba de tiempo, en cualquier momento le iba a terminar explotando en la cara, y creo que frente a eso tomó una decisión de apartarlo. Veremos qué pasa en el ANSES con el ingreso familiar de emergencia, y cómo se soluciona con su reemplazante. Equipo de producción, si tenemos alguna de las placas que denunciamos en la cornisa, si las encuentran o los conceptos, háganmelo saber. Equipo de producción y señor director, si está Paula Oliveto, yo quiero sumarle a este tema de último momento, el pedido de renuncia de Vanoli, porque nosotros veníamos diciendo que la situación del ANSES iba a explotar en la cara por ese famoso viernes negro. Paula, buenas noches, gracias por atendernos. Y por lo que pasaba con la base de datos, cuestión de la que la coalición cívica también tenía alguna información y estaba preocupada, ¿no, Paula? Sí, se hicieron presentaciones en el Congreso. Yo les quiero felicitar por el trabajo, por las denuncias, por haber puesto luz en un tema que es de una sensibilidad muy grande. Si vos me permitís, Luis, te quiero decir que de tanto investigar al kirchnerismo, quiero ver la película y no quedarme con la foto. Que son ineficaces gobernando, sí. Que evidentemente hay un montón de problemas en el ANSES, sí. También lo hay en la AFIP, donde la gente pide los planes estos de PYMES y de otros alivios que anuncian en televisión y que están rimbombantes, que les importa a la gente y cuando van a solicitarlo no se lo dan. Lo mismo está pasando con el sistema de bancos y la mala gestión en el ANSES. Parece ser que ellos que nos venían a explicar cómo se gestionaba tienen problemas en lo que es la organización de su gobierno. Ahora, siempre son grandes simuladores. ¿Por qué, Paula? Hay que esperar cómo... Porque siempre hacen movidas de último momento, cambian fichas. Esperemos la película. Porque si la idea es de gestión realmente, si quieren mejorar la gestión, tendrían que también ver qué está pasando en la AFIP, ver qué está pasando en el Banco Central. Para mí tiene que ver con un reordenamiento del equipo económico, hay que ver quién es el reemplazante. Esperemos la película. Perdón, nosotros hemos investigado muchos años al kirchnerismo. Sabemos cómo se mueven, a veces hasta por situaciones personales. Veamos cómo resuelven. Lo cierto es que ellos dijeron que iban a proteger al sector más necesitado de la sociedad y no le dieron respuesta. Entonces, ahora mueven a Banoli. La verdad que Banoli nombró un montón de funcionarios este último tiempo, cuando la ANSES estaba cerrada, eran todos cargos políticos, gente que no estaba formada, gente muy militante, y alguien les pidió que los nombraran. Banoli fue un soldado de una organización política que se quiere llevar puesto el Estado y que no sabe gestionar. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, el responsable último, de por qué la ANSES no está dando los subsidios, de por qué la AFIP no le da respuesta a las pymes, y por qué el Banco Central no ayuda con el crédito a los que lo necesitan, termina con la especulación. Y el tema del dólar, este dólar contado con liqui y tantos dólares, bueno, esa es la falta de coordinación del propio gobierno. Y quien lo maneja es Alberto Fernández. Ahora, Paula, yo no sé si pueden dialogar, Paula, y Silvina me avisan, porque a veces en Skype se puede y a veces no se puede. Bueno, si pueden, entonces, si tienen ganas de conversar, conversen o interrúmpanse. Yo te preguntaba, Paula, ¿vos creés que esto puede ser consecuencia del loteo que hicieron el gobierno entre las distintas fuerzas? Porque cuando el Viernes Negro nosotros preguntamos por Banoli quién era el padrino político de Banoli, y Cristina y la Campo decían yo no, Alberto Fernández decía yo no, y parece que no era nadie, o que no era de nadie. Sí, pero los responsables del ANSES en cada una de las provincias lo acaban de nombrar, y sacaron a gente que había ganado concursos, y muchos de ellos seleccionados por sus antecedentes. La politización del Estado, la falta de una burocracia que esté más allá de los gobiernos, la cooptación de los militantes en los cargos políticos, en los cargos que no deberían ser políticos, hacer que todos los cargos sean políticos, las consecuencias las estamos viendo ahora. Y lo vamos a ver en la FIF, y lo vamos a ver en el Banco Central, y lo vamos a ver en el PAMI, y en definitiva los más perjudicados son los argentinos, que estamos viviendo una situación de crisis absoluta, y que el gobierno nos pasa prometiendo cosas que finalmente nunca se terminan de ejecutar. En realidad la síntesis es que el gobierno de Alberto Fernández es bastante improvisado, como fue improvisada su candidatura. Silvina, ¿compartís alguno de los conceptos de Paulo Oliveto? Sí, bueno, claramente. A ver, que hay problemas en todas las ayudas y en todos los que el gobierno está prometiendo para paliar la pandemia, es gravísimo y sucede en todos los organismos del Estado. Lo peor es que ninguno de los titulares toma las cartas que tiene que hacer, porque en el medio de toda esta burocracia y este desorden, también hacen sus propios negociados, y esto es lo que ocurre lamentablemente. Nosotros habíamos encontrado casos donde había personas que figuraban cobrando distintos beneficios jubilatorios o pensiones dadas por el Ministerio de Desarrollo, planes sociales, y ellos nunca lo habían solicitado. Había personas que la cobraban en su nombre, y esto no puede suceder sin la connivencia de algunos funcionarios por parte de estos organismos. Entonces, lamentablemente, la burocracia, la ineptitud o la aparente ineptitud, trae aparejado estos negociados o estos beneficios a personas que en realidad no son más que militantes, lamentablemente. Atención que lo que acaba de decir Silvina, nosotros lo remarcamos en su momento, a veces nuestra voz alcanza, otras veces no alcanza. Muchas personas en esta base de datos desquiciada, ya a esta altura, después quería hablar concretamente de la base de datos, les adjudicaban haber recibido planes sociales que no recibían. Entonces uno tiene que ir al fondo, al presupuesto y decir, ¿y quiénes no recibían esto? A ver, te doy un ejemplo, ponele, no sé, está Hugo Maquiavelli acá, disculpame. Sí, sí, no, no, pero... Hugo Maquiavelli necesitaba los planes sociales, tenía el derecho y estaba dentro del protocolo para recibir, no sé, la Asignación Universal, ponele. Decía, entonces pedía el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, porque estaba dentro del protocolo. Y le decía, no, Maquiavelli, usted no puede, ¿por qué? Porque usted ya cobra una asignación por hijo u otro subsidio. Maquiavelli decía, perdón, yo no cobro nada. No, acá figura su nombre. Perdón, no me importa, acá le mando mi documento. O sea, acá hay impericia, sí, hay impericia o quizá esté desquiciada la base de datos y la pandemia reveló que estaba desquiciada de hace tiempo, o no. También con el gobierno de Macri, pregunto, ¿eh? Perdón, Luis, ¿y quién te arreglaba el problema muchas veces? ¿A quién recurrías al puntero? Porque la discrecionalidad te lleva al clientelismo político y al puntero. Si vos le depositabas a todos los que tenían Asignación Universal, si vos le depositabas a todos los monotributistas registrados en la AFIP, ese problema no lo tenías. Pero siempre la discrecionalidad te lleva a pedirle la ayuda a uno que te resuelva el problema, al puntero. Gracias a Dios el trabajo de Silvina en muchos de los casos evitó esa intermediación corrupta que siempre existe, que es el que te habilita el plan y con eso todo un sistema de irregularidades que lo hemos denunciado muchas veces. No hay universalidad con estos tipos. Todo es que ellos discrecionalmente te habilitan o no te habilitan un derecho. No hay nada más autoritario que esta forma de pensar el ejercicio del poder. Silvina, Pablo Oliveto acaba de decir, yo les quiero decir algo, tanto Pablo Oliveto como Silvina Martínez, Pablo Oliveto es auditora, de manera que tiene una expertise para mirar los papeles del Estado, que no las tenemos muchos periodistas que hace muchos años que trabajamos en esto. Y Silvina Martínez trabajó en la IGJ, que compara balance, o sea, yo no voy a hablar de ellas, pero cuando ellas miran el boletín, nosotros miramos el boletín oficial como si fuera un documento aburrido. Ellas lo miran como hay que mirarlo. Ya les vamos a contar el domingo en la cornisa las cosas que aparecen en el boletín oficial. Pero Silvina, yo quería preguntarte, Pablo Oliveto acaba de decir que en la FIP están pasando cosas parecidas o parientes de las que pudo haber pasado en el ANSES con este ingreso de emergencia. ¿Es así? Sí, tiene toda la razón lo que está diciendo Paula, porque también he recibido información en ese sentido y es una de las próximas investigaciones que estamos afrontando. Claramente la gente cumple con todos los requisitos para poder acceder a estos créditos a tasa cero y no tiene respuesta. La FIP nunca saca la reglamentación, hay demoras con relación a otorgar los créditos y se va pateando, 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 lo mismo como para pagarle el 50% o el salario que habría dado de ayuda a las pymes. Se da toda esa situación exactamente igual. Entonces, hay anuncios, por un lado, muy rimbombantes, hay anuncios de que el gobierno está invirtiendo una cantidad exagerada de dinero en la gente, pero la gente eso no lo ve porque no tiene la ayuda ni la respuesta necesaria del Estado de ninguno de los organismos para poder afrontar esta situación tan grave. Vuelvo a insistir, tanto en las empresas, pero en definitiva es la gente. ¿Sabes lo que es que la gente te diga no tengo para comer y estoy pensando en violar la cuarentena, en salir de mi casa para que me arresten y poder tener un plato de comida? O sea, la gente no tiene para comer realmente. Entonces, detrás de toda esta burocracia, de estos funcionarios, hay gente que la está pasando muy mal. Por eso vuelvo a insistir con esto. Ojalá, yo quiero pensar que el que lo va a reemplazar va a tomar cartas en el asunto y que esto... Porque más allá de cualquier hecho de corrupción que tanto Paula como yo investigamos muchas veces, esto es otra situación, esto es una pandemia, entonces me parece que lucrar con eso, o la burocracia en el marco de todo esto, y habla muy mal y ojalá, quiero pensar que no va a volver a pasar. Y Silvina, te pregunto, vos la misma pregunta que le hice a Paula, ¿y si hay un problema más profundo con la base de datos que viene desde hace mucho tiempo, no solamente del gobierno de Alberto Fernández, no estoy defendiendo el gobierno de Alberto Fernández, pero evidentemente hay problemas con la base de datos? A ver, yo había escuchado, no tengo la prueba, de que el ANSES era una especie de base impecable donde estamos todos, por alguna cosa estamos todos. Y de repente hay gente que no está, hay gente que está pero más o menos, hay gente que es argentina y le dicen que es extranjero, hay gente a la que le roban la identidad, porque yo no tengo más que pensar... El Estado de Soltero, Estado Civil... Están muy desactualizadas. A ver, qué es lo que... Exactamente, pero está muy desactualizada, pero entonces es un problema. ¿Qué es lo que me vas a mostrar, señor director, ahora? ¿Qué es lo que...? Las respuestas que daba el ANSES. A ver, respuestas que daba el ANSES a la gente que le pedía. Bueno, la respuesta era, su solicitud ha sido denegada, el ingreso familiar de emergencia, no le corresponde a jubilados ni pensionados como usted, o algún integrante de su grupo familiar, cobre un beneficio previsional, no cumple con los requisitos para acceder al ingreso familiar de emergencia. Las respuestas, Silvina, eran todas así parecidas, ¿no? Pero eran todas así... Perdón, no cumplís con el... Ah, acá te tutean. No cumplís con el requisito para acceder a la prestación por ser trabajador de una provincia no transferida. ¿Qué significa esto, Silvina? Bueno, nadie sabía lo que significaba y en realidad esta gente vivía en Capital Federal o en alguna otra provincia que no entendía por qué le estaban informando esto. A ver, ahí estaba la página que decía Servicio de Mantenimiento, estaban manteniendo... Claro, que decía que tenía más de 119 años. A ver, para esto ahí, porque si no, no se va a entender porque nosotros informamos lo que informamos. Que en un momento, cuando el domingo informamos lo que informamos, me llamó un colega y dice, che, ustedes no son serios, muchachos. ¿Cómo van a poner que una persona de ciento y pico de años le rechazaron el... No, no lo pusimos nosotros. Es la respuesta de la base de datos del ANSES que le pusieron a esa persona que está ahí, que había nacido en el 81. Quiere decir que le dieron 119 años. No sé... Claro, porque es el 7 de octubre. Si hubiese sido del PUE el 7 de octubre, le daban 120 pirulos. No hay... No existe, me parece, ¿no? Gente que tenga 120 años en la Argentina. Por ahí hay alguna. Dos. Te escucho, Silvina. Bueno, así era terrible. Del otro caso de los jubilados, cuando le decían, usted está jubilado o alguno de su familia, vos sabés que era gente que vivía solo o que en algún momento vivían con sus padres y sus padres ya habían fallecido y que obviamente no cobraban ninguna jubilación. O sea, no había manera de encontrar un nexo para que le dieran eso. Ahora, la ANSES te dice, ojo, porque yo voy a cruzar los datos con los bancos, con migraciones, con la AFIP, con reincidencia, con lo que tiene que ver con el registro de las personas. Entonces, si cruzamos datos con todos esos organismos, que entonces todas las bases de datos están desactualizadas, si podés saber los datos de una persona que si en el 2018 tuvo un plazo fijo por más de 66 mil pesos, no vas a poder saber si es argentino o la fecha de nacimiento. ¿Qué decías, Guadalupe? Perdón. No, que ya el tema de la base de datos es lo que dice el gobierno, no están porque cruzamos, están muy bien controladas porque cruzamos AFIP con ANSES. ¿Se acuerdan cuando salió la tarjeta alimentar que se viralizó un video de una señora comprando con la tarjeta subiéndose a un auto, se veía un auto, clase, como una persona de clase media? Ah, sí. Ahí yo le pregunté a unos funcionarios qué tan depurada estaba la base porque se notaba que no era una persona que necesitaba la tarjeta alimentar. Bueno, por ahí se la pidió otra persona. No, la respuesta es no, están súper depuradas las bases y la realidad es que no, conozco casos que me dicen yo figuro como soltero y son personas casadas, por ejemplo. Ahora, Paula, vos decís que esto está muy bien lo que planteás, porque son todas dudas. Ahora, este es el otro problema, ahora todo el mundo va a dudar de todo. Y te agrego, el primer error de Vanoli no fue el viernes negro, el error de Vanoli fue no haber depurado las bases cuando se sabía que este gobierno iba a hacer mucho asistencialismo, iban a pasar millones de pesos del Estado por ahí. No es en defensa de Vanoli. No debe ser tan fácil depurar una base de datos como la del ANSES. No, Paulo Oliveto, vos fuiste auditora. No debe ser tan fácil o sí? No, no es fácil, pero también te habla de la improvisación de la medida. Anunciaron algo que materialmente no lo podían llevar adelante y lo anunciaron de alguna manera especulando con la necesidad de la gente. Igual... Esto lo dijo Martín Petaz. Esto lo dijo Martín Petaz. ¿Te acordás que habían anunciado y habían calculado que las personas que iban a recibir este beneficio eran 3 o 4 millones? Después, cuando la realidad se impuso y dicen, no, son como 10, 11 millones y después, como yo creo que los desbordó el tema de la base de datos, dijeron, no, son 7 millones 300 mil. Perdón, pero el gobierno planifica, si no estamos hablando de un gobierno de improvisados y la verdad que se supone que son personas que gobernaron por lo menos 12 años de la Argentina, ¿no? Entonces, en su mayoría, Vanoli no es un nene que salió del secundario y lo pusieron al frente del ANSES. Fue el responsable del Banco Central en la época de Cristina Kirchner. Entonces, o sea, pongamos las cosas en su lugar. La AFIP tiene un muy buen sistema, se podía haber cruzado. Ahora, la realidad es que se adelantó, o sea, se prometieron cosas que no se podían hacer. Cuando tenían que ir a la universalidad, o sea, voy a darle a todos los que fueron a la discrecionalidad. La discrecionalidad para las empresas, a quienes le pagaban y a quienes no, la discrecionalidad para los créditos, la discrecionalidad a quien le depositaban o no le depositaban el sueldo de sus empleados, el pedido de un montón de papeles que los empresarios que tienen que pagar los sueldos a fin de mes no llegaron a poderlos juntar porque estamos con un montón de oficinas públicas cerradas, en vez de solucionarte las cosas que las complican. Ahora, la realidad es que un Estado eficiente, un gobierno eficiente es aquel que entiende a dónde tiene que ir a aplicar su política pública, cómo se llega a esa política pública y se planifica. Vos fíjate lo que fue el espanto del día en que los jubilados y las asignaciones fueron a los bancos a cobrar. Bueno, eso no habla de un improvisado, eso habla de gente que está absolutamente desapegada y que no le importa lo que le pasa al otro. Y lo mismo pasa en relación a los presos, que para mí es recontra preocupante, porque lo que estamos hablando es de un gobierno ideologizado, un gobierno que promete los que no pueden cumplir y lleno de funcionarios que o actúan de manera ideológica o actúan con una temeridad que tiene que ser señalada. Ahora vamos a hablar del tema de los presos, hay un tuit de Pablo Oliveto, por favor, me lo ubican, así en algún momento yo lo presento y no lo hago de memoria. Ahora, Silvina, el gobierno dice que todavía no absorbió muchos pedidos de las empresas porque los empresarios no mandaron el listado ni la nómina salarial ni el estado real de su empresa incluido el balance. Yo escucho ese argumento y me parece lógico. ¿Es lógico o no, Silvina? Ah, ¿para qué? Paula, decí, perdón, no. Ay, perdón. No, 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 por favor. no, si todos los... Pero escuchame, Luis, esto me sale en la auditora, perdón, para los que me dicen que soy un ignorante, 23 años de auditora tengo. si vos tenés empleados en blanco, tienen sus aportes en ANSES, todos tenemos un CUIL, el registro del aporte, es perfectamente la base de datos del ANSES, vos la podés tomar, buena o mala, que se supone que es buena porque todos los empleadores te pagan los aportes durante todos los meses, tomar ese trabajo registrado, que además en muchos casos debe tener su confronte con el Ministerio de Trabajo y hacer los depósitos en las cuentas porque todos esos trabajadores en su mayoría están bancarizados. Ahora, pero espera, pero pudo haber empresarios que no le aportaran los datos suficientes como para... Pero, ¿para qué querés que el empresario te dé los datos? Hacelo más rápido porque el empresario ya lo tenés como Estado, se supone que es un Estado presente, ¿no? Perdón, no es que te quiera contra decir, no, decime Guada. No, es que delegaron en los bancos, justamente. Ahí está el problema. Voy a decir que le tiraron el faro a los bancos. Exacto. Y el que tiene la base de datos original le lancé. Perdón, voy de nuevo. Silvina, es correcto, yo no es que dude de nadie, ¿es correcto el análisis que estamos haciendo? Sí, además vos pensá que es una fija de este gobierno. Cuando fue el escándalo de los jubilados le echaban la culpa a los jubilados que no utilizaban los cajeros. Cuando denunciamos lo de la base de datos la respuesta que dio Banoli es la gente no actualizó sus datos. Si ahora le echan la culpa a los empresarios que no acompañan la documentación, lo cierto es que ellos por omisión, por inoperancia, por negociado, por lo que fuera, no están capacitados para absorber las promesas que hacen, nada más que en otro momento pasa desapercibido. En un momento como este, lo que prometes lo tenés que cumplir porque la gente realmente está en las últimas. Bueno, ¿y por qué, Paula, vos relacionás este tema de Lancel? De nuevo, información en el último momento, dice que le acaban de pedir la renuncia a Banoli. Es un dato importante porque estuvo 147 días, ¿no? es el primer, 141, gracias producción, es el primer, la primera, el primer funcionario, alto funcionario, porque Lancel tiene el equivalente a un ministro, de hecho creo que ganará más que un ministro, ¿no? Que renuncia desde que Alberto Fernández asumió en el gobierno. Entonces, ¿por qué relacionás esto que pasó con la base de datos de Lancel o el viernes negro con lo que se está discutiendo ahora que tiene que ver con las salidas o las envío a prisiones domiciliarias de quienes estaban en la cárcel, Paula? No, lo que te habla es que es un gobierno desarticulado donde coexisten distintos sectores y lo que no hay es un líder. Entonces, y tenés muchos silencios porque, por ejemplo, en el caso, no sé si ahora vamos a tratar el tema de los presos. Sí, vamos a tratar de hacerlo, le decimos producción, pídanle disculpas a Edgardo Aló y a Vivian Perrone, quizá hablamos los últimos minutos brevemente de acuerdo a cómo se desarrolla porque está llegando todo el tiempo información sobre Lancel y no queremos dejar de lado esta información, aunque nos importa y mucho el tema de los presos. Seguramente sí, Paula, contame. No, que te muestra lo mismo, que te muestra que prometen una cosa y hacen otra, que tienen funcionarios que no responden a una coordinación, que no tienen planificación, que un secretario se corta solo y firma con los presos conmutar penas, donde no se respeta la libertad, donde no se respeta la división de poderes, donde no hay un sistema de valores, porque, ¿qué se habla? ¿Cuál es el sistema de valores de una sociedad donde te mienten en la cara? ¿Cuál es el sistema de valores de una sociedad donde el presidente o funcionarios te mienten en la cara? Que te dicen que te van a dar un montón de beneficios que no te dan. Los que juegan con la pobreza. ¿Cuál es el sistema de valores de una sociedad y de un Estado y de un gobierno donde confunden víctimas con victimarios y victimarios con víctimas? Ahora resulta que las víctimas son los victimarios de los pobres delincuentes que están presos por haberles arruinado la vida. La verdad, la gente que, perdón, termino la idea, los monotributistas que están en su casa en cuarentena y no se pueden ir a ganar el mango. A eso que les tenían que dar los 10 mil pesos. ¿Por qué están en su casa? ¿Por qué hay una pandemia? ¿Quién le pidió que se quede en su casa? El Estado. El que le tiene que resolver el problema es el Estado. Porque esa gente no tiene para morfar. Entonces, ¿sabés qué? Estoy repodrida de los gobiernos que se dicen de izquierda, pero cuando tienen que trabajar terminan siendo ejecutar políticas de la peor derecha. porque la nube universalidad, la discrecionalidad es de derecha. Decidir que los, darle a los bancos para que presten y no darle a las personas de manera directa ni Trump se animó a tanto. Federico, ¿dónde se une? ¿Le querías preguntar o querías hacer una reflexión? Pequeño comentario. ¿Dónde se une el tema de Vanoli con el tema de la liberación de presos? ¿Dónde se une? Que hoy llegaron al escritorio de Fernández en las encuestas y es tremendo lo que bajó a propósito. ¿Lo que bajó qué? La popularidad de Eduardo Fernández, claro. ¿Sí tenés información? Claro, en primer lugar el tema de los jubilados que se agolparon, eso en su momento lo resintió muchísimo y la liberación de presos tuvo un impacto brutal en las encuestas. Entonces, esto generó también la renuncia de Vanoli. Silvina, vos ayer nos presentaste un cuadro muy interesante sobre cómo resuelve el mundo el tema de los presos. El presidente acaba de decir, primero, en su tuit, lo estoy diciendo de memoria, me corrigen, por favor, o Hugo Bosque se dice el tema. A ver, veamos el tuit, el tuit del presidente, pongámoslo por favor. El presidente acaba de decir, no, hace tres, cuatro horas, es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática, nosotros no participamos en la campaña mediática, estamos informando y en todo caso opinando, se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. El tuit es más largo. Un segundo. La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad. Está haciendo una descripción. Continuemos. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos. Y continúa. Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales. Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como las que vivimos muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida. A ver, si uno limpia esto lo que dice el presidente en todo caso los procesos lo deciden los jueces no el presidente de la nación porque yo ni siquiera estoy a favor del indulto. Compartir la idea del presidente Silvina. A ver, lo que él hace ahora es mezclar una cosa es el indulto que nos está hablando en este caso y otra cosa son las presiones las recomendaciones o los manejos que se hacen a través de distintos organismos del poder ejecutivo lo vimos con la Secretaría de Derechos Humanos para liberar a determinadas personas y después para promover no solamente lo que tiene que ver con la salida de presos sino que no se respeten las condiciones que se establecen. Es cierto que el organismo de Derechos Humanos piden específicamente en el marco de esta pandemia. Lo vimos ayer muchos países han optado también por liberar presos pero en determinadas circunstancias a ver, y si esto no va acompañado de una política que tenga que ver con mejorar las condiciones sanitarias de higiene dotarlo de los elementos necesarios a la gente del servicio penitenciario y de los presos que se quedan ahí que nadie está hablando ninguna del proceder ejecutivo está hablando de eso claramente entonces te da que es una maniobra para liberar personas no para mejorar las condiciones sanitarias de las personas que están detenidas. Paula, necesito hacer una brevísima pausa hacerte la pregunta para después escuchar tu respuesta sobre lo que acaba de decir el presidente Alberto Fernández sobre que el gobierno no tiene nada que ver con esto en todo caso será la justicia yo no indulto a nadie que se haga cargo enseguida Endivali